Nosotros vamos a tratar de dar una charla de un pantallazo general y después vamos a dejar un tiempo para las consultas, así que vayan anotándolas o las pueden ir pasando en el chat. Como decía Sandra, la idea es presentar un poco el manejo sanitario, para lo cual primero vamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que es la salud, que en realidad es un estado en que el organismo vivo, sean animales o sean las personas, no tienen ninguna lesión ni padecen ninguna enfermedad, es decir que puede ejercer todas sus funciones con cierta normalidad. En nuestro caso es lograr lo que es la producción de huevo o la producción de carne, carne ya sea de pollos, pollos de campo, de pavo, de lo que fuera. Entonces en estas condiciones de salud el animal va a poder cumplir con todas lo que la genética estima que se pueda generar y producir, es decir, llegar a lo que se conoce como su potencial genético. Y por otro lado es lo que es el bienestar animal, que es algo que está muy de moda últimamente, se menciona, y que en realidad uno hoy en día no puede pensar en una producción, sobre todo una producción de alimentos, sin estar pensando y teniendo el foco puesto en el bienestar de esos animales. Existen muchísimas definiciones, pero solamente para saber de lo que estamos hablando es como el trato humanitario que tenemos con respecto a los animales. De eso hablamos cuando hablamos de bienestar animal, es decir, del conjunto de las medidas que vamos a tener en cuenta para evitar todo sufrimiento, dolor, traumatismo, tensión en los animales que pueda generar un determinado estrés, y eso hacer que sea uno de los elementos más que no permita que se cumpla esta producción que nosotros estimamos. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con la interacción entre estos dos, o sea, no podemos a una a la salud desvincularla de lo que es el bienestar animal. O sea, siempre una cosa incluye a la otra. También queremos recordar que ya no se habla de salud animal y de salud de las personas, sino que se habla de una única salud, porque básicamente lo que nosotros hacemos mucho hincapié, y en esto tomamos este cuadro de la OIE, que habla de lo que es, a través de nuestras producciones, garantizar lo que es la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. O sea, nosotros generamos un alimento ya sea para el consumo familiar, como un poco es el enfoque que tenemos en esta charla, pero muchas veces uno termina comercializando el excedente, para lo cual también tenemos que tener la certeza de que esos alimentos son inocuos, porque no solamente los vamos a consumir a nuestra familia, sino que a veces los vendemos a la comunidad a través de las ferias o de distintas bocas de expendio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo nuestro sistema de producción, desde lo que es la granja, hasta lo que es la que llega a la mesa, digamos, de la granja a la mesa, como en algún momento se lo mencionaba desde el INTA, y todo lo que tenga que ver en esa cadena de producción, lo que es todas las condiciones que le damos en la granja, en nuestra granja familiar, en el traslado, en el lugar de la faena, cómo se va construyendo y procesando esos alimentos, en todo lo que tiene que ver con cadenas de frío, con lugares de almacenamiento, hacen a que ese alimento que va a llegar a la mesa sea de una calidad adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de las causas que puedan llegar a producir, digamos, que van a afectar este estado normal de nuestros animales y que en realidad hacen a que se pueda llegar a presentar alguna alteración, y que empezamos a ver que hay algo que está pasando en nuestra granja, pueden tener distintos orígenes. Pero hay algunos que se repiten en todas las consultas que recibimos. Tienen que ver con un ambiente inadecuado. ¿A qué nos referimos con ambiente inadecuado? Bueno, cuando hablamos de higiene. Se puede traducir en bioseguridad, se puede traducir en medidas más amplias desde el punto de vista del estado de las instalaciones, pero en realidad lo vamos a traducir con limpieza. Y otro de los temas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ese ambiente inadecuado, básicamente en las granjas familiares, tiene que ver con la temperatura. Otra de las causas son las causas de tipo nutricionales. Es decir, nosotros vamos a generar, queremos llegar a lograr la mayor cantidad de huevos por hembra alojada, o la mayor cantidad de kilos de carne por pollo alojado, y eso tiene que seguir un cierto parámetro nutricional. Si nosotros no le damos una alimentación adecuada y balanceada, o sea, pretendemos que los animales pongan huevos solamente a base de maíz o con verdeo, va a haber muchos nutrientes que me van a estar faltando. Esto no quiere decir que los animales no van a poner huevos, no, o no van a engordar, pero eso va a ser, o se va a traducir en menor cantidad de huevos, o en un animal que va a tardar más tiempo en llegar al peso final. Todo lo que tenga que ver con el manejo. Es común ver en las granjas familiares que hay mezcla de especies, incluso mezcla de distintas aves, tenemos patos, pavos, faizanes, pollos, gallinas, mezcla de edades, mezcla mucha cantidad de animales a veces en lugares chicos. Y esto es un problema que hago mención acá a alguna de las consultas que veíamos que hablaban del tema del picaje. Cuando nosotros tenemos animales que están hacinados, que no están en las condiciones adecuadas, que tengo más cantidad de lo que en ese lugar entra, una de las primeras causas por donde disparan los animales es el tema del canibalismo, es decir, el picaje. Se empiezan a comer unas con las otras. El picaje tiene dos orígenes. Uno es el nutricional, que recién mencionábamos, es decir, algo me está faltando en esa dieta. Y la otra es la alta concentración de animales, la densidad. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la bioseguridad. Es decir, tener, cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de las prácticas que se tienen en cuenta para evitar que una enfermedad ingrese a mi lugar, a mi granja. Y ahí tiene que ver con todas las causas que hacen cómo una enfermedad, que lo vamos a ver en un ratito, llega a mi granja, no sé por qué no avanza. Ahí estamos. Ahí seguimos. Entonces decíamos, todos estos temas que nombramos, estas causas, son las que me van a predisponer para que se presente una enfermedad. Pero también las enfermedades, acá habrá gráficos como son estos que los vemos conocidos ahora por esto que está pasando a nivel internacional, que es la pandemia, empezamos a reconocer lo que son los virus y las bacterias. Ahora, para que una enfermedad se presente en una granja, se tiene que dar un ambiente adecuado que pueden ser estas que mencionábamos anteriormente, un animal que esté inmunodeprimido, para lo cual nosotros tenemos que tratar de llegar a evitar que este animal esté inmunodeprimido y por supuesto que estar presente los virus y las bacterias que van a encontrar las condiciones ideales como para que se presente la enfermedad. Entonces, recién decíamos cómo las enfermedades, nosotros ahora hay muchos conceptos que a partir de esta pandemia y del coronavirus estamos empezando a incorporar en nuestras vidas. Y sabemos que los virus y las bacterias se trasladan, de alguna manera llegan a, en este caso, a lo que son nuestras granjas. Entonces, fíjense que son todas cosas que normalmente con las cuales convivimos y que son las que hacen de intermediarios para que lleguen las enfermedades a nuestra granja, como son los roedores, moscas, mosquitos, algunos insectos, pero también el tema de lo que es la calidad, no solamente del alimento, sino también la calidad del agua. Y esto es muy complicado, sobre todo en ciertas zonas donde no hay agua potable, pero también el tema que tiene que ver con otros aves, como son los corriones, las palomas, con las mascotas que siempre son transmisores y muchas veces son hospedadores, incluso son portadores sanos de alguna de las enfermedades, la ropa, si yo voy y a lo mejor tengo algunos, separé de mi granja algún animal que me pareció que estaba enfermo y lo mandé a lo que llamamos muchas veces las enfermerías y vamos con la misma ropa a atender esos animales y después vamos a las granjas, bueno, no somos nosotros básicamente lo que estamos trasladando las enfermedades y esto que es algo muy común y en el tema de ponedoras hay que tener mucho cuidado es el tema de la reutilización de los maples, los maples son una de las principales causas de las enfermedades sobre todo bacterianas y son las más complicadas después de controlar el tema de las ponedoras. Entonces, nosotros para, recién hablábamos de cómo llegan las enfermedades, bueno, nosotros tenemos que tratar de darle a estos animales que vamos a recibir las condiciones ideales. Simplemente mostramos algunas fotos de decir cómo tendríamos que esperar recibir, no tenemos que tener grandes instalaciones, pero sí esas instalaciones tienen que estar vacías, limpias, desinfectadas, nosotros recomendamos mucho la utilización de que pinten y que desinfecten con cal porque es algo barato, pero sobre todo que el galpón esté preparado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la recepción? Muchas de las cosas que seguramente cuando van a recibir los pollitos les han recomendado, el tema, bueno, lo de la limpieza, que tengan su viruta porque esto ayuda mucho en lo que es la calefacción, pero también ayuda en lo que es la absorción de la excreta de los animales y evitamos que estos pollitos, bueno, o en este caso los pavitos como están en la foto, pasen frío, tratar de que siempre armar algún pequeño ambiente como para asegurar de que la calefacción sea más eficiente, entonces recibir y ya tener preparado, o sea, nosotros no podemos tener los pollitos y no saber dónde los vamos a ubicar porque ahí ya empezamos mal, tener preparado el lugar donde los vamos a alojar, que tenga su comedero, que tenga su bebedero, su fuente de calor. Esto a mí me parece interesante porque algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a criar ponedoras es que nosotros tenemos que darle una fuente de calor, por lo general la fuente de calor que más se utiliza es la luz, las lamparillas, el problema sobre todo en ponedoras es que si nosotros damos calefacción con luz, estos animales empiezan a sobre estimular desde temprano, desde muy chiquititos y después podemos llegar a tener algunos problemas en la época en que el animal termina que empieza llega el momento de iniciar la postura. Esto es como una pequeña salamandra que lo tomé de Pedro Rispose que es un compañero del INTA de Córdoba de Río Tercero que me pareció muy interesante porque esto ayuda a calefaccionar, él imita con esto que si a alguien le interesa después se lo podemos explicar en más detalle, imita lo que sería una salamandra y acá se coloca viruta o marlo con aceite y se enciende no es peligroso para el lugar y ayuda a calefaccionar la zona manteniéndola entre 5 y 6 horas dependiendo de lo que se coloque aquí adentro. Entonces esto me ayuda a calefaccionar que es algo de lo que recién mencionábamos como el ambiente inadecuado cuando nosotros vamos a recibir los pollitos tenemos que tener presente que la temperatura tiene que ser entre 30 y 33 grados siempre a la altura del pollito y bueno y en ese ambiente que nosotros vamos a colocar la navecita de cría la caja o el cajón es que sea un ambiente también templado y no que sea demasiado bajo se habla de 26 grados lo que sería una temperatura óptima para ese ambiente también tenemos que tener en cuenta que los animales van a necesitar tener un hablábamos recién del agua el agua es el principal nutriente y esa agua tiene que ser potable y algo que tenemos que tener en cuenta es que esos bebederos que pueden ser los que se compran directamente pero en realidad también tratamos de recomendarle el uso y la construcción de implementos caseros a bajo costo la mayoría con cosas que se encuentran en la casa que se puedan reciclar pero que cumplen con el objetivo de que el agua llegue limpia a los animales y lo mismo que los comederos se pueden hacer fabricar comederos para bebés o para animales adultos pero siempre tenemos que tener en cuenta de que esta primera etapa donde darle las condiciones de que el animal esté calefaccionado que tenga agua y comida adecuada es lo que correspondería para evitar que se presente alguna enfermedad esto es algo que muchas veces se ve en las zonas rurales esto no es un comedero porque fíjense que el animal está pisando la comida es lo más caro que tenemos para producir para el costo de producción más caro que tenemos en nuestra granja si nosotros los desperdiciamos porque en realidad acá fíjense que no solamente hay algo de comida sino que también hay materia fecal y demás el animal lo pisotea estamos desperdiciando algo que encima nos cuesta mucho llevar adelante conseguir y por supuesto esto el tomar el agua del charco es muy difícil mantener una población sana en estas condiciones porque acá no solamente que toma agua sucia sino que también acá levanta virus levanta bacterias pero levanta parásitos contra los parásitos es muy difícil también encontrar un animal que esté con una alta población de parásitos y que productivamente sea eficiente y en realidad hablamos de producción pero hablamos de producción para nuestra granja familiar si yo tengo 10 gallinas y a mí cuando me las entrega la técnica me dice mira estas gallinitas vos si las tratás bien las cuidás vas a tener 8 huevos por día porque yo me tengo que conformar a lo mejor con conseguir 5 huevos si en realidad yo sé que si yo las cuido voy a tener mayor producción y en realidad todo esto está focalizado en eso otro de los implementos como para mencionarles que tenemos que tener en cuenta son los nidos volvemos a lo que hablábamos al principio nosotros estamos generando un alimento estos alimentos tienen que ser sanos y nosotros le tenemos que dar las condiciones que pueden ser un poco más industriales un poco de fabricación casera no interesa el tema que cumplan con su función que esos nidos estén limpios que tengan siempre un material que puede ser gruta de madera puede ser paja pero que en realidad que esto no se convierta en un problema para su contaminación por eso es interesante que tengan posibilidades fíjense que acá tienen escalerillas que se llaman que esto tienen acá una bisagrita que se pueden cerrar el nido es importante que se pueda cerrar para que la gallina no duerma en estos nidos y los ensucia y lo mismo en este caso que se utilizan los tachos los baldes que estos eran de pintura también acá se coloca una madera por delante pero se trata de evitar que la gallina duerma en los nidos precisamente porque lo que hace defeca adentro y ya ese huevo cuando es puesto en ese nido sucio se contamina esto es algo que también es común verlo entonces tenemos que recordar de que estos huevos cuando son puestos seguramente ustedes habrán visto siempre o habrán recolectado huevos que están recién puestos y que están calientes los huevos al estar calientes todos los poros que tienen en la cubierta están abiertos entonces lo que hace es que todas las bacterias que puedan llegar a estar acá en estos nidos así de sucios se incorporen e ingresen al huevo después el huevo sella esos poros y me quedan la bacteria metida dentro de los huevos entonces tengamos mucho cuidado mucho respeto por estos alimentos son los huevos son los alimentos más completos pero también son los más económicos más allá de que en estos momentos ha aumentado mucho su precio pero en general es un alimento de excelente calidad entonces lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es obtener este tipo de granjas es decir donde tengan una viruta o un material de cama que esté seco que los animales tengan sus perchas como para subir todo este tipo de sistemas le va a permitir a los animales expresar todas sus conductas naturales como son los baños de arena que eso tiene que ver mucho con el bienestar animal el perchar los pollos las gallinas están acostumbradas a subirse a los árboles bueno el tema de las perchas permite que expresen ese 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 instinto natural que tienen los animales que tengan sus bebederos que tengan sus comederos y todo que estén en condiciones como para evitar que estos animales por un lado se enfermen pero que también estén protegidos de los predadores que muchas veces ocurren en el campo son distintos modelos fíjense que son instalaciones muy este fáciles de construir y que en realidad están cumpliendo con lo que son las necesidades que tienen nuestros animales estos son todos modelos de gallineros que se promueven desde pro huerta como algunos son más del tipo de los gallineros móviles y otros que puedan ser en realidad también compatibles con la huerta porque si nosotros tenemos gallina suelta no es muy compatible con la huerta pero que le dé al animal las necesidades que ellas necesitan entonces todo nuestro enfoque va a estar en decir bueno tratemos de lograr la mayor producción de huevos cuando nosotros compramos o cuando nos entregan estos animales sabemos que esta es la curva de postura para las ponedoras negras y es muy similar a la de la ponedora rubia entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es focalizarme en esto en lograr esta curva de postura es decir y acá esta línea lo que está marcando es que se llama la persistencia de la curva es decir tratar de que el mayor tiempo posible estamos hablando de casi un año de edad o más de que la producción de huevos esté por encima del 80% llegando a picos muy por encima de los 90% pero bueno básicamente esto yo sé que esta genética que a mí me entregan da para esto no tengo que conformarme con menos y en realidad cuando estamos hablando de casi sin haber hecho un cambio de plumas una muda forzada o un replume natural acá estamos teniendo en las 100 semanas de vida llegando a un 40 y un poquito más por ciento de postura entonces fíjense que son animales que tienen una larga y una alta producción de huevos yendo un poco más a los temas de sanidad es decir bueno ¿cómo nos damos cuenta cuando un animal está enfermo? bueno normalmente nosotros siempre dudamos cuando damos este tipo de charlas en mostrar algunos órganos y demás pero en realidad hay una realidad no hay en el interior no hay muchos veterinarios que se dediquen al tema de avicultura y sobre todo en pequeña escala entonces sabemos que las familias por lo general faenan sus animales y conocen cómo son los órganos sanos de estos animales entonces a partir de eso es que empezamos a marcar en dónde nos empezamos a dar cuenta si bien las familias cuando ya detecta un pollo enfermo cuando ve un pollo enfermo enseguida se da cuenta porque observa estos signos pero que son el animal se empieza a quedar echado se le empiezan a parar las plumas pierde alguna de las plumas está rinconado aislado muchas veces tenemos problemas de que vemos que las patitas están hacia atrás que el animal está echado con el pecho y si nosotros tenemos posibilidades de tocar estas patas parecen las patas secas o sea muy distinto a lo que nosotros enteraríamos de lo que son pollas sanas donde está el plumaje entero con la cresta bien desarrollada bien colorada el plumaje brilloso entonces siempre que nosotros observemos este tipo de animales lo primero que tenemos que hacer es separarlos de ese lugar ¿por qué? porque muchas veces vamos a observar que tienen diarreas y estas diarreas son las que transmiten y contienen las enfermedades las bacterias o los virus que son los que me terminaron enfermando al resto de los animales entonces nosotros una vez que detectamos estos animales enseguida lo más importante es sacarlo de ese lugar porque si lo dejo esperando que se recupere lo más probable es que me termine contagiando a todos entonces ¿cómo evitamos esto? bueno tenemos que ir tratar de que el origen de que nosotros recibimos estos animales es un origen seguro sea porque son las joyitas que me entregan de linta o porque las compramos en alguna forrajería pero tiene que ser un origen seguro donde yo vea que las condiciones generales de los animales son buenas que no vienen animales con los ojos hinchados con el pico torcido que son vivaces es decir yo los alojo en el lugar en la cajita y enseguida empiezan a moverse que tengan el ombligo bien cicatrizado esto es esencial que el lugar donde yo lo vaya a buscar sea un lugar que me dé una buena impresión que sea un lugar limpio porque muchas veces las forrajerías reciben de distintos orígenes y hay veces que ni siquiera les da el tiempo están sacando la última ponedora o el último pollo de engorde y están recibiendo nuevamente o en el mismo lugar hay patos pavos pollos y no me da una buena impresión bueno eso hay que tenerlo muy en cuenta y cuando hablamos del origen tener la certeza de que los animales vienen vacunados una de las enfermedades más comunes o más riesgosas que nosotros tenemos que tener presente es la enfermedad de Maret la enfermedad de Maret es una enfermedad que es de origen viral simplemente nosotros mostramos esto para que ustedes ya les digo cuando ustedes se muere un animal lo ideal sería tener tratar de abrirlos como para ver a ver qué observamos en los órganos porque hay veces que nos llaman por teléfono y uno le empieza a hacer algunas preguntas y no tiene demasiado idea porque en realidad lo único que observó es que el animal se le murió y a lo mejor ya por miedo lo quemó no lo abrió entonces no tenemos demasiados elementos como para como veterinario poder ayudarlos la enfermedad de Maret que es una enfermedad que ocurre los primeros días de vida se contagia los primeros días de vida pero se presenta en el animal adulto es decir los animales empiezan a morirse a partir de los cuatro meses o empiezan a observarse decaídos esta es una postura muy típica del problema de Maret donde vamos a ver que tienen problemas neurológicos es decir están inestables tienen una pata para adelante y una para atrás también puede ocasionar una ceguera fíjense que el ojo aparece gris y no el ojo brillante y por qué hacemos mención a esta enfermedad por un lado porque volvemos a lo de origen seguro nos tenemos que asegurar que todos los pollitos que nosotros recibimos o compramos estén vacunados contra la enfermedad de Maret y les repito contra esta enfermedad es muy común que se encuentre está muy difundida por eso la importancia de la vacunación no hay manera al ser una enfermedad viral de tratarla una vez que el animal es portador de esta enfermedad cualquier estrés mínimo incluso el mismo estrés interno del animal que se genera cuando empiezan a producir huevos o sea esta madurez sexual ya es un es una es un signo que hace que se empiece a presentar la enfermedad entonces fíjense cuando empiezan a tener animales que ya tienen a partir de las 12 o 13 semanas de edad que empiezan a estar decaídos que las crestas parecen que están secas vemos esta ceguera o tienen algún problema neurológico a veces lo único que observamos es que la cresta queda chiquitita está como seca y muchas veces lo único que vemos es como el buche el péndulo es decir el animal no puede digerir ese alimento entonces y por supuesto esto tiene una alta mortandad empieza una mortandad que se llama engoteo aparece hoy una mañana otra a lo mejor al otro día aparecen dos o tres juntas y bueno y si esto se acompaña de estos signos que no sabemos si los follitos fueron vacunados o aunque estén vacunados se alojaron en un lugar que no era el adecuado por eso hacemos mucha mención en la limpieza en que vamos a recibir estos animales vamos a tener estos problemas cuando nosotros abrimos esta enfermedad de Marek es una enfermedad viral pero que me genera tumores entonces fíjense cómo está este hígado cómo está este vaso que son órganos esenciales entonces este animal por supuesto que va a tratar de convivir un tiempo con esta enfermedad pero va a llegar a un punto donde ya no lo va a poder superar entonces hay que trabajar mucho con respecto al tema de por un lado evitar cualquier estrés para los animales pero por otro lado volvemos a repetir el tema de los orígenes lamentablemente contra la enfermedad de Marek las vacunas que existen hoy en día son vacunas congeladas en cultivos celulares entonces uno para si nosotros tenemos incubador y producimos pollitos bebé sería recomendable vacunar pero las vacunas vienen hay que conservarlas en términos de nitrógeno eso es costoso y las vacunas vienen de mil dosis pero bueno es algo que a la larga va a ser conveniente si nos vamos a dedicar a producir pollitos bebé porque si no esto va a llegar a un momento donde no vamos a tener viabilidad directamente de los pollitos que en las pandemontra gramos otra de las enfermedades que hacen al origen seguro hablábamos de que los ombligos tienen que estar bien cicatrizados es colibacilosis la colibacilosis es una enfermedad bacteriana que si bien las enfermedades bacterianas son más amigas entre comillas porque en realidad se pueden tratar con un antibiótico son las enfermedades que son cuesta mucho sacarlas del establecimiento por la cantidad de transmisores y de vectores que tiene colibacilosis la enfermedad es la estericha coli la bacteria perdón que la transmite que es muy conocida porque en las personas genera el síndrome neurónico hemolítico o sea siempre se la se la ha mencionado pero es muy característica por la contaminación básicamente por materia fecal es decir si nosotros por eso el tema del agua que tiene que ser un agua segura que no tenga bacterias y si es agua que a lo mejor es agua de pozo bueno estar seguro de que no están contaminadas las napas entonces tratar de clorar el agua o de filtrarla como para tratar de que no sea a través del agua que mis animales están contaminando pero también pueden venir esta contaminación desde las incubadoras entonces las incubadoras o ya específicamente las nacedoras tienen que ser muy bien higienizadas se tienen que limpiar y desinfectar para evitar que sean ellas las que causan este tipo de enfermedad ¿y qué vamos a obtener? bueno primero lo que vamos a observar es que el animal está como inflamado tiene el ombligo mal cicatrizado y es por ahí por donde ingresan estas enfermedades y vamos a ver que la yema no se absorbió que en realidad la yema es fundamental por un lado porque es el alimento que tienen los primeros días de vida pero también porque adentro de la yema están todas las células que la madre defensa digamos la inmunoglobulina que la madre los anticuerpos contra las enfermedades que la madre le transmite al pollito o sea cuando hablamos de mamíferos hablamos del calostro a través de lo cual los animales bebés se inmunizan bueno en el caso de los pollos no tienen esa posibilidad pero si lo hacen a través de la absorción de la yema por eso es tan importante que los pollitos los primeros días de vida tengan las condiciones ideales de limpieza y de calefacción y de nutrición como para poder absorber esta yema y de esa manera incorporar las células de defensa que la madre le transmite a través del huevo que es lo que podemos observar muchas veces decíamos esta mala absorción de la yema es decir tenemos pollitos de una semana con esta que a veces es de una alta mortandad nosotros abrimos estos pollitos y lo que vemos es que la yema está tal cual no se absorbió absolutamente nada y ya son pollitos de una semana que tienen todo el abdomen aguentado o lo que observamos es que están con estas plumas erizadas decaídos y que pensamos a ver diarreas fíjense que acá se observan en estas plumas que están todas pegajosas con una diarrea como si fuera blanquecina y si esto avanza y se da en el animal más grande porque a lo mejor no se contagia solamente el pollito bebé sino también se pueden contagiar los animales adultos vamos a ver que se empieza a inflamar los ovarios entonces empieza a bajar la producción de huevos tienen problemas en caminar empezando a tener problemas de inflamación en las articulaciones parecen animales que tuvieran artritis entonces todo esto son problemas bacterianos y muchas veces tenemos que pensar en una contaminación por esterichia coli y algo que es muy común de observar sobre todo en los animales más pequeños es que los órganos ustedes habrán observado que los cubren como una telita como un tejido que en realidad lo que vemos es que cuando está esta infección con esterichia coli que es muy característico eso está opaco incluso hasta se puede desprender del órgano fíjense de qué manera se observa son a simple vista imágenes que nos orientan bastante en cuál puede ser el problema este sanitario fíjense que estos son animales más adultos que parece que tuviera como pus adentro de la de la cavidad abdominal o que tiene parece que fuera yema cocida y en realidad precisamente son todos estos problemas de contaminación bacteriana por coli el tratamiento bueno por supuesto que puede ser un tratamiento con antibióticos lo ideal sería lograr que estas bacterias estos bacterias hacer un antibiograma que muchas veces es imposible en nuestra realidad económica o incluso hasta del lugar entonces existen antibióticos de amplio espectro como pueden ser que son efectivos para este tipo de contaminaciones como puede ser las sulfas o el trimetropinsulfa o las enrofloxacinas pero lo importante es esto mejorar la higiene y el manejo es decir lugares limpios es difícil que tengamos este tipo de inconvenientes otra de las enfermedades que es muy común presentar y observar y hablamos de las que son si bien hablamos de una enfermedad viral hablamos de una enfermedad bacteriana ahora hablamos de una parasitosis pero son las más comunes con las cuales nos podemos topar en una granja familiar en este caso hablamos de coccidios de coccidiosis la coccidiosis es una enfermedad parasitaria también sumamente difundida de hecho luego de muchos años se logró a pesar de ser un parásito de hacer una vacuna porque en realidad es una enfermedad que me genera una alta mortal en realidad morbilidad y una alta mortalidad es decir se enferman muchos y se mueren muchos mucho más que con las enfermedades que antes mencionamos entonces es una enfermedad básicamente que me va a afectar el aparato digestivo nosotros vamos a ver estos pollos con este aspecto de los pollos con las plumas erizadas pero vamos a ver que hoy está bien el galpón dejamos los pollitos en buenas condiciones y al otro día cuando volvemos empezamos a observar animales muertos y en realidad hay algo muy característico que uno lo relaciona con esto es que por lo general las camas están muy húmedas porque o perdió algún bebedero o porque tengo todo demasiado cerrado y poco ventilado cuando hay camas húmedas eso predispone mucho más a que se presente en este tipo de parasitosis por supuesto siempre que el parásito esté presente lo que me va lo más característico es una de las enfermedades más fácil diagnosticar porque me genera esto o sea una diarrea con sangre vamos a empezar a ver manchones de sangre o por lo menos de una materia fecal oscura que a lo mejor no lo detectamos como sangre pero además si el galpón está cerrado porque en realidad es donde están los pollitos chiquitos y es donde tenemos que tratar de calefaccionar y a veces no está muy bien ventilado vamos a sentir un olor muy particular es un olor muy ácido o agrio que es característico de este tipo de enfermedades entonces lo que vamos a ver es por supuesto estas plumas muy característicos del animal enfermo las plumas erizadas las ceces sanguinolentas la materia fecal sanguinolenta y obviamente si el animal está perdiendo sangre va a estar anémico y va a estar como adormecido una de las de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el alimento que nosotros le vamos a dar los primeros días de vida por eso la importancia que antes mencionamos es un alimento de tipo iniciador que trae dentro de su composición un anti un coxidio es decir un antiparasitario que previene contra esta enfermedad por eso la importancia de que el alimento sea seguro sobre todo el alimento de los primeros días de vida que es un alimento iniciador porque además de tener todos los minerales que el animal necesita bien balanceados para armar una buena estructura ósea también tiene estos coxidiostatos que previenen contra estas parasitosis que están sumamente difundidas y muchas de las empresas donde ya se compran si nosotros compramos los pollitos también vacunan en granjas familiares es más difícil utilizar la vacuna si a alguien le interesa nosotros después podemos recomendarle algún manejo porque hay que saber manejar este tipo de vacunas pero lo que sí nosotros podemos hacer es tratar de darle un alimento de iniciador seguro como para evitar estos problemas los primeros días de vida si nosotros a pesar de darle un alimento seguro igualmente vemos que hay algunos animales que presentan signos de esta enfermedad y cuando lo abrimos vemos que en estos dos en estas asas ciegas que son las partes de los intestinos ciegos que vemos que están inflamados y que si los cortamos tienen sangre es decir que estamos seguros que tenemos esta enfermedad el tratamiento puede ser sulfas aunque ya está dando poco resultado y lo específico es el diclasuril este antiparasitario es específico por ser un antiparasitario precisamente las sulfas son un antibiótico pero además lo que generan ayudan por el modo de acción que tienen también a empezar a dar inmunidad contra estos coxidios entonces si tuvimos la enfermedad el ideal sería dar diclasuril las sulfas no como decíamos no dan el mejor resultado pero muchas veces lo que es más fácil de conseguir siguiendo con los parásitos bueno acá me quedó mal la presentación pero siguiendo con los parásitos que son muy comunes de encontrar sobre todo en granjas de animales a piso son los gusanos nosotros tenemos otro tipo de gusanos de parásitos internos como eran los coxidios pero los coxidios son directamente vamos a ver los signos no vamos a ver el parásito en sí pero después existen otros como son los gusanos o los parásitos redondos que pueden ser ya sea aláscari eterakis capinaria que en realidad estos parásitos tienen mucha importancia no solamente porque por supuesto que si un animal está de una necropsia sale esta cantidad de animales me están generando una molestia y problemas sanitarios en mi plantel sino porque además estos son muchas veces hospedadores intermediarios de otras enfermedades parasitarias como es el caso de la ectomoniasis para los pavos o de virales que también por eso tiene su importancia en general me van a ocasionar por supuesto si está muy parasitario de caimiento el animal no va a consumir eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es ver si el animal está comiendo como corresponde vamos a observar diarrea y vamos a tener ver que empiezamos a tener lotes de su uniforme es decir que no están parejos pero vayan fijándose que las enfermedades son todas como que se repiten los síntomas o sea salvo algunas cuestiones muy características como pueden ser los tumores en los en los en Marec la diarrea con sangre en coxidios pero en realidad son todas tienen plumas erizadas de caimiento falta de apetito o sea por eso es tan importante tratar de evitar que los animales se enfermen este tipo de si observamos ya este tipo de parasitosis y siempre es recomendable en los animales a piso dar frecuentemente antiparasitarios que pueden ser de tipo de lepiperacina levamisol o los antiparasitarios que sean para los gusanos para los parásitos internos que y todas las dos y por supuesto va a ser en función de la concentración en la que nosotros consigamos estos medicamentos otro de los parásitos que es común esto lo vimos también en una granja que habían tenido una alta mortandad de animales adultos y cuando fuimos a hacer la necrosia esto era lo que tenían en los intestinos son teñas son los que se llaman los parásitos chatos y que en realidad los síntomas van a ser similares a los de los parásitos redondos pero a su vez van a dar una gran enteritis yo no sé si ustedes acá alcanzan a observar que en el intestino se ve todo como con puntilladitos y en realidad esa mucosa está totalmente lesionada piensen que la forma de asimilar los nutrientes es a través del intestino entonces el intestino es un órgano esencial para las aves porque por ahí absorben todos los nutrientes entonces todo lo que yo le vaya a dar de comer lo absorben a través del intestino el cual tiene que estar impecable por eso tenemos que evitar desde todo punto de vista que a través de parásitos o de bacterias estos intestinos se lesionen en estos casos cuando hablamos de parásitos chatos que son estas teñas el tratamiento es prasicuantel ¿por qué hacemos mención a estas diferencias en cuanto al tratamiento? porque en realidad muchas veces lo único que se consigue es piperacina y también nosotros tratamos de que la gente no gaste en algo que no vaya a dar resultado entonces la piperacina es muy buena pero sirve para algunos tipos de parásitos no es que yo le doy piperacina y me olvido ya creo que no que ya desparasité y ya no voy a tener más problemas en este sentido siguiendo con los parásitos que son muy comunes de observar pero ya vamos a los que son los parásitos externos el tema de los piojillos los piojillos son ectoparásitos que me van a generar mucha molestia en los animales el animal va a estar va a no comer demasiado empieza a bajar la postura empieza a tener pérdida de peso y parece raro o poco creíble que porque esté muy parasitado porque tenga piojillos vaya a generar sobre todo baja de peso y baja de postura en realidad cuando esto está muy parasitado el animal está muy molesto y lo único que quiere es que le saquen esos parásitos de encima fíjense fíjense que a diferencia de lo que a veces uno conoce como las liendres en los piojillos en los piojos de las personas que es un huevito por pelo acá en las plumas se ocasionan como ramilletes que parecen si uno los mira bien de cerca o con un microscopio parecen como racimos de uva bueno todos estos son millones de huevos de parásitos cuando todo esto explotiona fíjense cómo están los animales en esta situación entonces para esto lo primero que nosotros tenemos que ver es cuando empieza a bajar la postura empezar por lo más básico y además los animales cuando nosotros los observamos se mueven mucho están como muy inquietos se rascan se tratan de dar los baños de arena por eso también además de que tener siempre un material de cama como puede ser la viruta también es interesante tener cajones con cenizas o con arena como para que el animal pueda revolcarse y eso también ayuda a sacar a bajar estos parásitos del animal fíjense que parece que incluso se empiezan a comer todo lo que son las plumas y parece como un polvillo por lo general siempre es en la zona alrededor de las cloacas porque en realidad los piojillos buscan las zonas más calientes de las aves ¿de qué manera podemos tratar de controlarlos? bueno lo que históricamente siempre se hizo era fumigar con piretroides pero en realidad esto desde el punto de vista agroecológico no es algo recomendable no solamente porque contamina el ambiente sino porque también muchas veces si no se usan las concentraciones bajas como corresponde también puede contaminar a los animales lo que sí da buenos resultados es la ivermectina que ahora es bastante perdón bastante conocida que es un antiparasitario que se usa mucho en bovinos pero también se empezó a utilizar de manera purón en las aves o sea si se consigue ya directamente la que viene para aplicar de manera local o dérmica se la aplica con unas gotitas alrededor de la cloaca y abajo de las alas y si consigo una que sea líquida para diluir en el agua la puedo mezclar con aceite de cocina lo importante es siempre transformar ese producto en algo oleoso como para poder poner unas gotitas arriba de la cloaca y de esa manera tratar de bajar la cantidad de parásitos que tenemos en los animales y otro de los antiparasitarios que también se usa bastante es el fitronil que son las opciones que tenemos por lo general en las veterinarias siempre siempre esto para usos en avicultura porque el fitronil también se usa para las mascotas para perros gatos pero si utilizamos esos son muy caros hay que tratar de buscarlos que son para usos en avicultura porque vienen a concentraciones distintas y que se pueden aplicar y son más económicos otro de los parásitos externos como puede ser y es muy común de observar es el tema de las arnas que miro la hora porque siempre se me va un poquito y no quiero dejar de mostrarle algunas importantes el tema de las arnas las arnas de las patas que me da este aspecto escamoso en los animales en realidad estos animales si bien la piel reacciona mucho los ácaros están por debajo de esto y van generando al ir cavando galerías digamos en lo que es la piel va generando esta reacción que parece que estuvieran son las escamas muy inflamadas secas y parece que tuvieran cal en las patas y el problema es que estos animales si bien no es una enfermedad mortal por sí sola las patas le duelen no se trasladan bien empiezan a tener problemas para llegar a comer y a tomar agua entonces se terminan muriendo como consecuencia de esto pero en realidad no por la enfermedad en sí esto es muy común en granjas donde hay mucho barro o están constantemente en la tierra y en tierra húmeda en lugares muy húmedos por eso volvemos al tema de que los lugares tengan cama seca en buenas condiciones donde los animales se van a alojar entonces algo de las de lo que tenemos que tener en cuenta para algunas de las alternativas que se ha probado y que están dando buenos resultados para tratar este tipo de parásitos se han hecho estudios con hinojo y ajo que esto hace que actúen como repelentes de estos parásitos y también se han probado aceites esenciales como es canela clavo de olor cilantro muchas de estas aromáticas están en la en la huerta el tema del limón mostaza pimiento son aceites esenciales y la mejor el mejor resultado se lo vio en la fase de vapor entonces bueno si bien uno puede tratar de dar un antiparasitario farmacológico también existen estas alternativas que la encontramos en la huerta lo importante es tratar de no tener una gran cantidad de parásitos porque esto ayuda estas estrategias alternativas ayudan a mantener controlados los parásitos pero si nosotros tenemos una gran parasitosis esto no nos va a ayudar tenemos que buscar algo que sea un poco más fuerte como para bajar esta gran carga parasitaria esto era lo más común que podíamos encontrar son las enfermedades más comunes y esperables en las granjas familiares esta otra que vamos a mencionar ahora que es la salmonella es una enfermedad que no solamente está creciendo mucho en lo que son todas las granjas ya sean industriales como familiares sino que también el riesgo que tiene es que es una enfermedad que produce es una zoonosis es decir que dependiendo el tipo de salmonella que nosotros vamos a observar puede ser una que las aves la transmitan a las personas es una enfermedad que tiene mucha importancia a nivel de salud pública por eso es que tenemos que tener cuidado y tratar de evitar por todos los medios de que una de estas enfermedades se ingresen en nuestra granja lo primero que vamos a observar por supuesto es cuando eso es que empezamos a tener una alta mortandad los animales empiezan a estar decaídos vamos a ver una diarrea que nos llama la atención por el olor fuerte es una diarrea que puede variar dependiendo el tipo de salmonella que esté afectando estos lotes pero vamos a ver que esa diarrea puede ser desde blanquecina hasta verdosa brillante entonces si puede ser de tantas tan variable no es un gran indicio de que me ayude a diagnosticar esta enfermedad pero si lo que me va a llamar la atención es que vamos a ver una alta mortalidad de los animales y no ya en goteo como recién mencionamos que hoy se enferma una mañana otra sino que a lo mejor si tenemos 50 animales llegamos un día y encontramos 10 animales muertos algo muy característico y lo primero que tenemos que observar cuando estamos sospechando ahora vamos a ver un poquito más cómo se contamina y demás pero es el hígado que es el órgano que primero encontramos cuando abrimos los animales que tiene estos puntilladitos en su paréntesis es decir parecen todos puntitos como si fueran cabezas de alquileres nosotros las salmonelles a lo que siempre le tenemos miedo cuando hablamos de producción de huevo es una bacteria que está muy difundida existen muchísimas variedades de salmonella pero vamos a hacer como dos grandes grupos las salmonellas que enferman a las gallinas que son la gallinarum o la puyorum pero vamos a hablar específicamente de la gallinarum que en realidad no es demasiado importante el nombre sino tener en cuenta que existe una salmonella que me enferma a las gallinas pero esta salmonella no es la que me va a enfermar a las personas y existe otro gran grupo de salmonellas enteritidis que la gallina la traslada no me enferma la gallina pero si es la que me enferma a las personas esta la forma de transmitirse es a través de las propias gallinas es decir las madres los trasladan de manera vertical lo transmiten a los pollitos y en este tipo de salmonellas es el ambiente sobre todo los roedores son uno de los principales vectores de estas enfermedades pero fíjense todos los vectores que pueden llegar a incluir este tipo de de bacterias es decir todo esto me la puede trasladar me pueden contaminar o sea que es una bacteria con la cual nosotros tenemos que lidiar por eso lo importante bueno me ha faltado una diapositiva por eso la importancia de por un lado mantener todo limpio pero por otro lado apuntar a un plan sanitario que tenga en cuenta las vacunaciones contra esta enfermedad sobre todo si nosotros vamos a producir gallinas ponedoras para huevos de consumo es inviable que hoy en día como están nuestros planteles y nuestra sanidad a nivel de la avicultura industrial y la avicultura en general pensemos en producir huevos sin tener contemplado la posibilidad de vacunar contra salmonella sobre todo si nosotros vamos a estar comercializando es decir que tenemos una granja un poco mayor en mayor cantidad ¿cuál es la ventaja que tenemos con esta vacuna? que al ser una vacuna una bacteria existen muchos laboratorios nacionales que la fabrican y en realidad algunos han ofrecido fraccionarlas en bajas dosis porque el gran problema que tenemos con las vacunas es que todas vienen en grandes dosis y se complica vacunar porque en realidad a veces tenemos muy poquita cantidad de animales queremos vacunar pero en realidad tenemos que tirar más de la mitad por eso el tema de o trabajar de manera asociada con otros productores que reciban los animales en el mismo momento que los recibo yo o tratar de vacunar de contactar estos laboratorios que fraccionan las vacunas la salmonella como recién mencionamos es una enfermedad entonces que me va a generar grandes pérdidas pero tener en cuenta que esto que tener muy en claro esto que la que me enferman las gallinas y que me va a dar la baja de postura la mortandad y demás no es la que va a generar la enfermedad en las personas lo cual por un lado es bueno pero por otro lado es malo porque en realidad la que me salmonella que me genera la enfermedad en las personas no me enferman las gallinas por lo cual yo no me estoy dando cuenta si ese milote o mis huevos pueden estar transmitiendo esta enfermedad por eso desde el CENASA se recomienda hacer por lo menos una o dos veces por año un análisis de las gallinas como para ver si están contaminadas con este tipo de salmonella o de enfermedad si nosotros llegamos a diagnosticar al ser una bacteria muy difundida en cualquier laboratorio se puede hacer un análisis incluso si nosotros no nos animamos a hacer una necropsia uno de los de los elementos que podemos mandar como muestras a laboratorio son las patas directamente hacer el corte de patas y enviar las patas al laboratorio porque en realidad la salmonella se aloja ahí en el hueso de las patas y bueno y llegamos a lo que es un diagnóstico positivo para salmonella primero que tenemos que replantearnos todo lo que es la higiene y la limpieza de nuestro lugar pero por otro lado podemos dar un antibiótico como para tratar de bajar esta carga bacteriana los antibióticos más comunes son el difieren del tipo de salmonella y siempre si hacemos la aislamos en un laboratorio lo ideal es hacer un antibiograma pero también el tema de los antibióticos más comunes son la fosfomicina la moxicilina que son antibióticos que se pueden dar en el agua pero en realidad si tenemos algún problema de este tipo tenemos que replantear el vacunar y mejorar mucho lo que es nuestra limpieza porque de alguna manera estas bacterias llegaron a nuestro ladrán otra de las enfermedades que podemos llegar a presentar y observar es cólera que fíjense no sé si ustedes habrán observado que se empiezan a observar que la cresta a veces se pone azul pero lo más característico es que se empiezan a inflamar los barbillones y volvemos a lo mismo es decir los animales como están siempre con las mismas sintomatologías es decir acá empezamos a ver dónde necesitamos o hacer análisis de laboratorio porque en realidad por los síntomas generales salvo que se inflamen los barbillones son comunes al resto de las enfermedades entonces como siempre lo ideal es prevenir con una vacunación y ahora en más siempre vamos a recomendar o sea siempre vamos a recomendar las vacunaciones pero en realidad las planes sanitarios si bien uno puede recomendar uno en general se van armando en función de las enfermedades que vamos teniendo en la zona pasteurela es una bacteria que es la que me ocasiona el cólera y si nosotros empezamos nunca tuvimos problemas de este tipo pero a veces cuando recibimos pollos adultos o por ahí vamos a una exposición y compramos un animal y después de eso empezamos a observar estos problemas bueno uno de los antibióticos que da muy buen resultado es la endrofloxacina para este tipo de bacterias otra de las enfermedades que vamos a observar que es una enfermedad viral y que es muy común de observar en las granjas familiares no es tan común en las granjas industriales es la viruela seguramente en épocas sobre todo en épocas en zonas donde hay muchos mosquitos o hay muchos humedales va a ser más frecuente observarla porque precisamente el mosquito es uno de los que la transmite es uno de los vectores que transmite estas enfermedades tenemos dos tipos de viruela una que es bien cutánea y otro que es una viruela interna húmeda que lo que me va a generar es más difícil de observarla y me genera una esta sí una alta mortandad la viruela húmeda porque los animales terminan asfixiándose esta viruela la transmisión puede ser horizontal o vertical pero lo más común es tener en cuenta que la transmiten vectores como los mosquitos o las pulgas por lo cual uno tiene que tratar de buscar estos repelentes naturales que hablábamos antes o fumigar alrededor del galpón tratar de mantener los galpones con cortinas como para evitar precisamente que estos insectos ataquen a las aves y le puedan transmitir estas enfermedades que es algo que tenemos que tener en cuenta los virus se encuentran abajo de estos costrones que se arman entonces no hay que sacar estos costrones todo lo contrario uno lo que puede poner es cualquier elemento que ayude que sea como antiséptico como pueden ser el limón el jugo de tomate algo que sea astringente para esta lesión que la seque pero nunca sacar esta cascarita porque en realidad el virus está abajo y lo único que hacemos es tratar de que se disemine estamos con poquito tiempo pero otra de las enfermedades que quiero que solamente mencionarles es que para que lo observen es el tema de la coriza es una enfermedad que si bien es de tipo respiratorio es muy contagiosa porque lo que ocurre es que tenemos como una conjuntivitis que parece espumosa es decir observamos en los ojos que tienen como espumita y en realidad si esto empieza a avanzar que no lo tratamos se empiezan a inflamar los senos infrarmitarios y al ser precisamente estas secreciones las que contienen la bacteria y contaminan me terminan contaminando el resto de la granja entonces por eso la importancia de ser muy observador y cuando vemos un animal que está así enfermo enseguida separarlo pero sabiendo que ya todo el lote estuvo en contacto con esta bacteria dar algún antibiótico como para preventivo los antibióticos que se usan normalmente en este en este tipo de infecciones que son hemófilus también es la enrofloxacina porque son de fácil acceso de conseguirlas y se pueden administrar en el agua fíjense que si nosotros no tratamos los animales terminan contaminándose de manera tal que llegan hasta perder la vista entonces estos animales enseguida hay que tratarlos y hay que separarlos y tratarlos entonces esas son las principales enfermedades que nosotros podemos llegar a observar por supuesto que tenemos que apuntar a lo que es una vacuna la limpieza en primer grado la desinfección se pueden usar desinfectantes comunes como pueden ser los amonios cuaternarios que son baratos o el principal desinfectante que es la escoba el cepillo el agua y el jabón y el detergente primero limpiar bien después se puede usar un amonio cuaternario o algún desinfectante de bajo costo y siempre recomendamos el pintar con cal porque eso es algo que está accesible a todo el mundo y que da buenos resultados como para mantener las instalaciones siempre desinfectadas lo mismo que se recomienda que al ingreso del galponcito tener una bandeja con cal como para cuando vamos a entrar eso se llama pediluvio pisar con el calzado porque muchas veces hablábamos de la ropa del calzado que son lo que transmiten las enfermedades entonces todo esto que vimos es para lograr esto es decir evitar que nuestros animales se enfermen y lograr nuestra producción nuestra postura algo que tenemos que tener en cuenta y hoy hablamos del tema de calefaccionar y tener cuidado de no hacerlo con luz precisamente porque para lograr esta buena producción de huevos necesitamos hacer un manejo adecuado de la luz entonces si bien si les interesa el tema de los detalles de lo que hace un manejo de luz podemos verlo o me pueden escribir pero simplemente lo que quiero es mostrarle algunas no sé por qué no avanzo algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta cuando van a recibir los pollitos ustedes imagínense que en los balpones abiertos nosotros esta curva es lo que me está manejando marcando es el manejo de la luz que yo tengo que tener entonces a qué me refiero los animales tienen que percibir durante toda la cría bueno acá está tapado la semana pero piensen que acá está la semana los primeros días de vida hasta la semana 16 las primeras semanas el animal tiene que tener una luz una asimilar una luz decreciente luego tener a partir de la octava semana tener que no percibir como que la luz se modifica perdón y luego a partir de la semana 12 que la luz empieza a incrementarse llegando a las 16 semanas con un aumento creciente de luz es decir como lo resumimos a esto los pollitos durante la etapa de cría no tienen que tener luz creciente o luz constante porque eso lo que hace es empezar ya de chiquitos a estar sobre estimulados y lo que podemos llegar a tener es problemas en el animal adulto de prolapso problemas de picaje mala producción de huevo porque en realidad fue madurando de manera inadecuada todo lo que es el aparato reproductivo empiezan a tener diferencias en cuanto a lo que es la ovulación entonces algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es decir aumentar nunca aumentar la longitud del día durante el desarrollo es decir que esta luz no sea creciente mientras los animales están creciendo pero tampoco disminuir la cantidad de horas de luz durante la postura porque es importante la luz porque en realidad la luz es lo que hace que la gallina ovule por eso durante el invierno no hay huevos en el campo si no tenemos un manejo de luz adecuado no le damos luz extra porque en realidad sin ese estímulo de la luz la gallina no ovula el huevo es el óvulo de la gallina entonces no hay producción de huevo y por lo general tenemos que estar cuando hablamos del estímulo de la luz durante la etapa de la postura tenemos que prever que sean 16 horas de luz entre la luz natural y la luz artificial pueden ser entre 14 y 16 horas pero no menos de 14 porque en realidad lo que vamos a lograr es que la gallina no llegue a tener la cantidad de horas que permitan precisamente que se genere esta ovulación entonces existen distintos modelos de cómo es el manejo de luz que podemos tener en base al tipo de galpones esto cualquier cosa ustedes nos pueden consultar y nosotros en base a la edad que nacieron los pollitos es qué tipo de manejo y por la zona en la que están de manejo de luz van a poder realizar entonces todo esto que vimos es para qué para lograr tener la mayor cantidad de huevos posibles todas las gallinas están en condiciones de poner huevos la mayoría pero siempre va a haber alguna que no entonces cómo hacemos para poder darnos cuenta si una gallina está o no está poniendo bueno una gallina que está poniendo primero que va a tener todos sus caracteres sexuales secundarios bien desarrollados es decir una buena cresta barbillones bien despigmentada fíjense que lo que es la clovaca va a estar bien agrandada lubricada despigmentada esta es una gallina que está con buena producción de huevos una gallina que no está poniendo huevos vamos a tener un mal desarrollo de lo que son los caracteres sexuales es decir no va a tener casi cresta dos barbillones o va a ser un animal que está pálido no va a tener esta cresta con esta intensidad roja la clovaca va a estar chiquita seca amarilla en realidad y fíjense que este animal tiene muchas plumas secundarias es decir esta gallina en lugar de estar produciendo huevos está produciendo plumas fíjense que las plumas alrededor de la clovaca son todas plumas nuevas que parecen plumones entonces si yo empiezo empiezan mis animales a poner huevos y veo que hay alguna gallina que no está poniendo huevos la tengo que descartar porque va a comer igual y si no produce huevos no tiene sentido que la tenga en el gallinero para ir terminando vamos a recomendar algunas vacunaciones esto sería un plan sanitario bastante completo yo soy bastante enemiga de dar recetas porque en realidad cada situación hay que analizarla en el lugar pero sí tener en cuenta que si nosotros vamos a tener gallinas a piso por un lado tienen que estar vacunadas contra maré eso es esencial tengamos los animales donde los tenemos si vamos a tener animales a piso siempre es bueno dar antiparasitarios y repetirlo con frecuencia cada tres o cuatro meses la vacuna de Newcastle bronquitis argentina es país libre contra de Newcastle con vacunación entonces siempre es recomendable que esta vacuna se aplique y estas otras son algunas vacunaciones que si bien no son enfermedades demasiado difundidas si ayudan a que se presente una mejor respuesta a las otras enfermedades la enfermedad de gumbolo es una enfermedad que me va a dar una respuesta inmunitaria de excelencia para las demás enfermedades entonces si yo vacuno digamos es como que voy haciendo un perfil de vacunaciones como para asegurarme de que todo lo que vaya a aplicar me vaya a dar una buena respuesta de anticuerpos y por supuesto vacunar contra salmonella siempre llevan algunas sus revacunaciones las primeras son salmonellas hidroxil las últimas son oleosas como para asegurar de que los anticuerpos duren a lo largo de toda la vida del animal por supuesto que trabajar en todo lo que es bioseguridad es decir en que los animales estén las granjas estén aisladas pero aisladas del resto de las granjas de las zonas y son granjas que están con mucha densidad de aves evitar la circulación de gente alrededor de mi gallinero ser bastante celoso de mi gallinero o de mi galponcito porque la persona que lo viene a visitar a lo mejor también tiene aves y me puede traer alguna enfermedad mantener bajo los insectos limpieza desinfección y sobre todo todo lo que sean residuos avícolas como pueden ser las camas muy usadas que tienen mucho olor camas de algún problema sanitario algún animal que se muere siempre trabajarlo con un buen compostado que después se pueda reutilizar en la guardia bueno bueno